Muy buen día, bienvenidos a las noticias en el reportero Honduras, en conexión con el noticiero Contacto Directo. En cadena nacional de radio y televisión, el presidente Juan Orlando Hernández reconoció que los resultados reflejan que la señora Xiomara Castro de Zelaya ganó las elecciones generales y la felicitó. Además dijo que su gabinete seguirá trabajando hasta el cierre del presente gobierno. El Consejo Nacional Electoral ha avanzado en más de un 50% del escrutinio presidencial y los resultados reflejan que la señora Xiomara Castro ganó las elecciones. Quiero felicitarla por este medio, por su triunfo electoral. Así como quiero felicitar a todos los demás candidatos, a diputados y alcaldes que con su participación en este proceso mantienen viva nuestra democracia. El gabinete seguirá trabajando con responsabilidad hasta el cierre del actual periodo constitucional. Y desde ya he conformado un equipo de transición que facilite al nuevo gobierno asumir labores en tiempo y forma. Confío que las nuevas autoridades continuarán consolidando los avances que esta administración ha alcanzado en los últimos ocho años. Xiomara Castro de Zelaya, virtual presidenta electa de Honduras, superó en las últimas horas el millón de votos en las elecciones generales del 28 de noviembre, cuando se han recibido el 55,36 por ciento en los registros del Consejo Nacional Electoral. En su más reciente actualización hacia las tres de la tarde del miércoles anterior, el CNE indicó que Castro, líder del Partido Libertad y Refundación, acumulaba un millón dieciocho mil quinientos veintiséis votos, o sea, un 52,71 por ciento contra 667 mil trescientos catorce, un 34,53 por ciento del oficialista Naz Ríaz Fura del Partido Nacional. Con el nuevo registro se reduce del 20 por ciento al 18 por ciento la ventaja que traía Xiomara Castro desde el lunes. Según el último registro, se han procesado un poco más de dos millones de votos de unas elecciones que han tenido una participación del 68,54 por ciento de los 5.1 millones de electores habilitados por el CNE. Y en la siguiente entrevista, el ahora virtual designado presidencial Salvador Narrala, nos cuenta cómo identifica el problema en la conformación a nivel nacional de diputados. En este momento hay bastantes reclamaciones, de hecho, ayer platicamos con la gente del Consejo Nacional Electoral y las impugnaciones se tienen que presentar antes de mañana jueves, 2 de diciembre a las 2 de la tarde. Las pruebas, porque hay mucha gente que lo ha dicho, que hay muchos lugares en donde la gente votó en plancha por el Partido Salvador de Honduras, pero que eso no lo reflejan las actas, porque el Partido Nacional en muchos lugares metió dinero. Esto no es una culpa del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral hay que dar el mérito que trabajó bien. Ellos están computando lo que reciben, pero si lo que reciben viene con dolo, eso no es culpa del Consejo Nacional Electoral. Pero el Consejo Nacional Electoral deviene en la obligación de atender las reclamaciones de los diputados del Partido Salvador de Honduras, que en algunos casos, que saben que todas las urnas estaban llenas a favor del Partido Salvador de Honduras, pero en las actas aparecen cero. Y el personal de la Gerencia de Orden Público de la Alcaldía Municipal del Distrito Central realizó una jornada de demarcación de los puestos de venta estacionarios de la Quinta Avenida de Comayagüela, para que a partir de este miércoles sus propietarios se ubiquen en ellos de manera ordenada. El objetivo de las autoridades municipales es que los comerciantes de la economía informal no se tomen las calles en la temporada navideña, en la cual también proliferan los locales ambulantes, para no afectar el tránsito vial y se respeten los accesos a los negocios establecidos en la zona. Los vendedores no deberán sacar sus ventas de los espacios que fueron marcados con pintura amarilla, pues para hacer cumplir la disposición estarán asignados inspectores de orden público en el sector. En otras noticias, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte inicia el mes de diciembre con la campaña Cero Alcohol, con el objetivo de salvaguardar las vidas de los hondureños, haciendo conciencia en el manejo responsable de los vehículos. Aunque los accidentes causados por conductores embriagados han venido disminuyendo en el país, para las autoridades de tránsito es importante hacer un llamado de reflexión en el inicio de la temporada navideña, fecha en la cual el consumo de alcohol aumenta y con ello los riesgos de los accidentes en las diferentes arterias viales del país. Y un grupo de agentes del Departamento de Apoyo Estratégico, Operaciones Especiales y Comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATI, dio trámite en las últimas horas a una orden de captura en contra de una dama acusada por delitos relacionados a la corrupción. Se trata de Dilcia Lisset Manzanares Herrera, acusada por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública del delito de falsificación de documentos públicos, luego de una orden de arresto emitida por el juzgado de letras penal de Tegucigalpa el 20 de abril del presente año. A continuación entrevista con el viceministro de salud Freddy Guillén, quien se refiere a las disposiciones nacionales sobre la nueva variante Omicron, vacunación de dosis de refuerzo a mayores de 18 años siempre y cuando hayan cumplido seis meses desde su esquema completo y la vacunación a nivel nacional. Hay medidas importantes este día acerca de las restricciones que vamos a implementar en la Oficina Sanitaria Internacional en las llegadas aéreas. Vamos dentro de ellas una cuarentena obligatoria de 14 días para aquellas personas que provengan de estos países que hoy están complejos con esta nueva variante, mayor número de hospitalizaciones también y mencionar que vamos a continuar con un seguimiento epidemiológico, pruebas y algunas otras medidas que se han tomado para poder prevenir o hacer una contención en base a esta nueva cepa o variante del virus que ya nosotros hemos conocido. Los síntomas son número uno un cansancio extremo, la persona se siente muy fatigada y esto es algo que hemos visto como una diferenciación en la gran mayoría de síntomas que provoca la COVID. Los síntomas son similares a los de la COVID, por ejemplo, dolor de garganta, dolor de cuerpo, malestar general, pero ese cansancio sí es muy significativo en esta nueva cepa y ya hemos visto a nivel internacional cómo está afectando en este momento. La transmisibilidad quizá es mucho más alta la de Delta y la mortalidad también, pero no podemos confiarnos y tenemos que tomar las medidas estrictas para salir adelante de esta tragedia. Y en noticias internacionales, con una nueva variante que ha encendido las alarmas en el mundo, la pandemia de la COVID-19 no da tregua y está ocasionando cansancio crónico y otras condiciones médicas en un sinnúmero de profesionales sanitarios en Estados Unidos. Muchos ya optaron por dejar sus empleos y dedicarse a otras profesiones. Informa Alonso Castillo, corresponsal, Voz de América. Durante casi dos años de pandemia, las enfermeras han trabajado sin descanso. Jen Partica, quien lleva 30 años ejerciendo la profesión, perdió a un colega por suicidio y ha experimentado un agotamiento extremo. Hemos estado, ya sabes, peleando esta pelea. No esperábamos que durara tanto. Incluso antes de que apareciera la nueva variante Omicron, la pandemia había provocado una escasez de enfermeras. La recomendación oficial es una enfermera por dos pacientes sin cuidados intensivos. Partica dice que la escasez hace que sea una enfermera para tres pacientes. La única forma en que puedes ir a la unidad de cuidados intensivos es si realmente eres como el más enfermo de los enfermos, porque no hay cama para ti. Y eso ha llevado al agotamiento en las salas de emergencias de los hospitales. La enfermera G tuvo un ataque de pánico mientras estaba en el trabajo. Quedó paralizada temporalmente sin capacidad ni para hablar ni para desempeñarse. De repente no pude completar un formulario simple. Mi cerebro no estaba haciendo conexiones de la misma manera. El sistema de atención médica de Estados Unidos está librando una batalla de casi dos años sin un final a la vista, provocando que las enfermeras abandonen las salas de emergencia en búsqueda de un trabajo menos estresante, aunque en algunos casos se sienten culpables. Alonso Castillo, Voz de América. Siempre en el campo internacional, cambios en prioridades de arrestos y deportaciones en Estados Unidos. Desde el lunes, según nuevas disposiciones de la administración Biden, el ser indocumentado no puede ser la única causa para una deportación en Estados Unidos. José Pernalete, corresponsal, Voz de América, nos explica por qué la decisión favorece a las comunidades que trabajan en el campo. Los oficiales policiales de la Agencia Federal de Inmigración, ICE, deben adoptar cambios en sus directrices de arrestos y deportaciones, de acuerdo con las nuevas guías del Departamento de Seguridad Nacional. Así, la falta de un estatus legal de permanencia no podrá ser la única causa para deportar a una persona. Están priorizando a aquellas personas que consideran que constituyen un peligro a la seguridad pública, a la seguridad nacional. Se van a enfocar en personas con antecedentes penales, antecedentes penales serios. Según el abogado experto en inmigración Ángel Leal, las nuevas normas proveen cierto nivel de estabilidad para quienes aún no tienen un estatus migratorio legal, pero que no representan un peligro a la nación. Dándoles la oportunidad de no ser procesados formalmente por inmigración, tal vez califiquen para algún tipo de recurso o alivio migratorio a través del Congreso. Sabemos que a través del paquete de la infraestructura existen protecciones temporales, existe una posibilidad de un parol. Pese al alivio de las comunidades de inmigrantes para la Coalición de Inmigrantes de Florida, adjunta la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, estas medidas son insuficientes. Ineludiblemente vamos a tener que seguir peleando y abogando por una permanencia, que es lo que necesitan ya nuestras comunidades y es lo que en realidad quiere la mayoría de los estadounidenses. Para el abogado Ángel Leal, estas normas pueden ser debatidas en corte por estados conservadores. Hasta el momento Montana, Ohio y Arizona apelaron este anuncio. José Fernalete, Voz de América, Miami. Gracias a nuestros amigos de la Voz de América en esta alianza con el reportero Honduras. Hasta aquí este resumen de noticias desde nuestra sala de redacción en el diario digital elreportero.hn en conexión con el noticiero Contacto Directo.